¡Suscríbete! 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 Somos balas perdidas Este mundo nos incriminas Ya no valen tus opiniones Nunca tienden a razones Esta vida es así Mil facturas que pagar Con un misero corrai Una familia se forman Esta es tu vida y el plan No seas un antisocial Hazte un hueco en la sociedad Es una ruina ¡Es una ruina! 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 ¡Es una ruina!